Tengo una cita mañana, no sé qué ponerme, estoy muy nerviosa, necesito que me ayudes a la entrevista de trabajo. No, un amigo de arte y me invitó a salir. ¡Ay, no sé qué la quemación! Por culpa de una nueva ilusión. ¡Felix! Ellos serán choteados. Oye, Félix, ¿no me quieres invitar al cine? Tengo turno de noche. Pero cualquiera de estos días coincidimos. No creo, Té. Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Estoy enamorado. Ya pues, Félix, ten un poco de dignidad. La Tere ya te dijo que no quiere nada contigo. No estoy hablando de la Tere. ¿Qué?